Primer ensayo de pretemporada y es que estos partidos dan para lo que dan. Pocas conclusiones, pero una muy clara. El Albacete necesita refuerzos. Albacete 1, Valencia-Mestalla 2. Este partido ha tenido dos partes muy bien diferenciadas. Una primera parte, donde yo creo que el Albacete ha sacado su equipo A y en la segunda parte, donde era claramente el equipo B, pero en el amplio sentido de la palabra, cuando digo la letra B. Vamos a ver, era el primer partido. Tampoco hay grandes conclusiones. Pequeños detalles. Por ejemplo, Dubacin, el belga, se le ha visto maneras. Álvaro Rodríguez, el jugador lateral derecho que han traído del Burgos, ha tenido tres o cuatro incorporaciones con peligro. Pero sí que es cierto que le ha faltado lo más importante, que es ponerla bien. Otra cosa que nos ha llamado la atención es que Rubén Alves ha puesto a Sergi García delantero en la primera mitad. A ver, es que no hay ninguno. Ahora mismo el técnico gallego no dispone de ninguno. Sí, dispone a uno, pero que no va a jugar. Jason Martínez, el peruano. Bueno, yo, sobre Jason, quiero decir una cosa. Y es que si el Albacete le está pagando, sí que es cierto que el chico está viniendo a entrenar cuando está descartado. Y el resto de descartados todavía está de vacaciones. Pues no sé, ya que no disponen de ningún delantero, pues dale minutos. A ver, esto puede ser contraproducente, porque a lo mejor le estás quitando minutos a un canterano. Pero sí que es cierto que si estás teniendo problemas para colocar al peruano, pues a lo mejor marca un gol y se reivindica. O a lo mejor los directores deportivos, los secretarios técnicos de primera ref o de segunda ref, ven algún detalle que le llame la atención y se ponen a fichar al chaval. Pero bueno, volviendo a lo del tema de Sergi García, pues ha tenido detalles. Al final tiene planta para jugar como delantero, pivota bien, aguanta bien la pelota. A ver, sí que es cierto que estaba jugando en una posición que no es la suya. Pero bueno, yo creo que es un jugador que si le faltara un poco más de sangre, un poco más de arrojo, yo creo que sería un futbolista claramente para el fútbol profesional. Y es que ya lo decía Rubén de la Barrera la temporada pasada, que al final a este jugador lo que le falta es decidir siempre bien. Y no lo termina de hacer. Ha habido luego cambios. Por ejemplo, Alcedo a mí me ha gustado el tiempo que ha jugado como extremo. Y cuando decía que el Albacete en la segunda mitad ha puesto al equipo B, es que era el Atlético Albacete con la compañía de Ginares, que ha estado, la verdad, desastroso. Yo creo que ha sido una actuación, pero para olvidar del catalán, porque es que faltó de ritmo. Me podrán decir como excusa, sí, es que estamos en pretemporada, cierto. Pero es que el Valencia también. Y ha habido una jugada que su contingante le ha ganado en 5 metros 7. Entonces le han ganado dos carreras en velocidad. Y la excusa de, es pretemporada, sí, para el Valencia también. Entonces, yo, hay cosas que no lo entiendo. Bueno, y a ti, pues que cuando se incorpora por arriba, pues sabemos que pueden pasar cosas, pero en defensa es flojete. Y luego Alcedo, que ha habido una jugada que también le han ganado en velocidad en la segunda mitad. Y ha provocado un cierto run-run. A ver, esta segunda parte del Albacete no es evaluable. Porque claro, es que cuando tienes más jugadores del filial que del primer equipo, pues al final no puedes sacar cosas en claro. Si tenemos en cuenta lo que hemos visto en la primera mitad, vale, es cierto que el gol del Valencia, Mestalla, pues es un claro error defensivo. Pero yo me imagino que Rubén Alves estará todavía introduciendo matices defensivos. Supongo que habrá cambiado las cosas respecto a Rubén de la Barrera. Es cierto que la pareja era Dieté y Boyomo, que tenía mucha solidez la temporada pasada y que vienen de jugar juntos. Pero es otro sistema de juego. Y por cierto, también otra cosa que me ha gustado de este Albacete es que es un equipo más vertical. No maneja la pelota con tanta floritura. Y yo creo que va a ser un equipo mucho más eléctrico y que va a llamar más la atención. Bien, si nos quedamos con los detalles de la primera mitad, pues vemos que hay algo parecido a los cimientos y que este Albacete, lógicamente, tiene que ir evolucionando. Y que, como decía en la introducción, le hacen falta refuerzos. Por ejemplo, la delantera. Y yo creo que de medio campo para arriba, seguramente haga falta algo más que marque la diferencia. Y yo creo que, si el Sol Albacete lo consiguen encontrar en el mercado, pues lógicamente va a tener muchas opciones de salvarse. Si no lo encuentra, pues va a tocar sufrir o directamente volver a descender. Entonces, pues vamos a ver qué línea toma este equipo. Por ejemplo, está claro que Rubín Alves está haciendo su trabajo, pero quien realmente tiene la papeleta difícil en este verano es Alfonso Serrano. Primero para dar salida a los jugadores con los que no se cuenta. Hoy se ha rescindido a Rafa Galvez y para atraer gente de calidad. Y vemos cómo está el mercado. Vamos a ver las opciones que van saliendo. Pero la conclusión es esa. Que el Albacete, el primer tiempo, ha dejado detalles buenos. Se esboza un estilo de juego que por lo menos a mí me atrae. Pero que se necesita mucho más para ganar partidos. Porque no olvidemos que hoy el Albacete ha jugado contra el Valencia Mestalla. Un filial que, por cierto, sus grandes jugadores están con el primer equipo en Suiza. Y luego que este filial es un recién ascendido a segunda red. Estamos hablando de dos categorías por debajo. Entonces, esto hay que ponerlo todo en consideración. Bueno, déjame tu opinión. Si has ido a la ciudad deportiva, ya has visto el partido, qué te ha parecido. Y ya sabes, seguimos aquí en 5 más de descuento con mucho más contenido. Si te gustó este vídeo, danos un buen me gusta. Suscríbete al canal que seguimos con contenido todo el verano. Y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros vídeos. Hasta luego.